Hola, bienvenidos a Lectora Bogotana. Mi nombre es Vivian y el día de hoy te voy a hablar de la hechicera de Virgilio. Publio Virgilio Marón, más conocido solamente como Virgilio, fue un poeta romano del siglo I a.C. Estudió filosofía, matemáticas y retórica y se interesó por la astrología, la medicina, la zoología y la botánica. Fue el creador de una grandiosa obra en la que se muestra un fiel reflejo del hombre de su época, con sus ilusiones, con sus sufrimientos, a través de una forma de gran perfección estilística. La hechicera es dedicada a Simio Pilión y contiene dos canciones de tema amatorio, que a pesar de que comparten ese tema son completamente diferentes. La primera habla de un amor desdichado que lleva a la muerte al amante. Y la segunda habla de una mujer enamorada que con un hechizo quiere recobrar y recobra el amor de un amante infiel. La hechicera es un poema un poco difícil de entender al principio, especialmente si, como yo, jamás hemos leído este tipo de autores y este tipo de literatura. Pero que al ir avanzando en sus líneas se va comprendiendo completamente. Es un libro de lectura rápida y fácil que nos puede ayudar a empezar a ahondar más en la obra de este autor. A mí personalmente me gustó muchísimo, aunque al principio me costó bastante entender, ya después le fui cogiendo gusto y realmente quiero seguir leyendo libros de este autor. Cuéntame en los comentarios si tú ya leíste La hechicera de Virgilio o si no lo has hecho. ¿Qué libros has leído de este autor o si te vas a animar a leer algo de él? Recuerda que si quieres escuchar este libro y sentir ASMR, puedes hacerlo en el canal leyendo en ASMR y el link está bajo este video si me estás viendo en YouTube. Así como el link de mis demás canales, el link de mis cuentas de Instagram, mi correo electrónico y mucha más información. No te vayas a salir de este video sin darle me gusta y sin dejarme este emoticón en los comentarios. Es de mucha ayuda para mí. Por favor suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a esa plataforma, busca el canal Lectorabogotana y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Te espero en Instagram, Lectorabogotana y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberlo visto. Adiós. 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 Adiós.